La Alcaldía de Cali a través de una rueda de prensa dio a conocer los detalles que tendrá esta versión del Petronio Álvarez del 14 al 19 de agosto. Hablamos con las autoridades que están involucradas con este grandioso evento en la capital Vallecaucana. Al son de los tambores, así inició la rueda de prensa y lanzamiento del Petronio Álvarez en Cali. Medios locales, nacionales e internacionales se dieron cita en la unidad deportiva Alberto Galindo para conocer de cerca todos los detalles que tendrá la ciudad en logística, seguridad y otras dependencias que involucran al Petronio Álvarez. El alcalde Alejandro Eder busca que este tipo de eventos, así como la COP16, sean necesarios para la reconciliación de los caleños. La reconciliación se logra a través de fomentar la cultura. Entonces para nosotros es un honor que el Petronio sea aquí en Cali. Este es un festival que es el festival afro más importante de América Latina y por cierto uno de los más importantes del planeta fuera del África. Y eso es algo que nos tiene que llenar de mucho orgullo a los caleños. Entonces vamos a impulsar el Petronio, vamos a celebrarlo todos. Por su parte la Secretaría de Cultura ha manifestado su satisfacción y junto con todo su equipo se encuentran preparados para recibir a propios y visitantes, pues en esta versión del Petronio estarán comprometidos con el medio ambiente. Ya hemos participado en varios eventos, participamos en el Mixur, en Chile, hemos estado en New Orleans, seguimos trabajando además con nuestra hermandad con Bogotá. Estaremos el 31 de agosto en la Plaza de Toros con el Festival Petronio Álvarez junto con la Alcaldía de Bogotá. Y en el marco del Petronio también nos encontraremos atuendos como los que tienen estos modelos aquí en el día de hoy. Así que la invitación es para que ustedes se disfruten el Petronio Álvarez del 14 al 19 de agosto. Ahí vamos a estar, Benjer dos Santos desde las calles de Cali con la cámara de Johnny Hermedina para el Canal 2, el canal de nuestra gente.